Marianela Jiménez Morales cumplió su gran sueño de tener casa propia. Ella recibió este lunes las llaves de su nuevo hogar. Por muchos años estuvo en varios lugares, como ella misma dice, rodando, pero ahora no tendrá que hacerlo. Como 10, 12 años para tener la casita, cuando salimos de allá, que nos desalojaron, digamos que teníamos que salir de la tierra que no era de nosotros. ¿Dónde era eso? Aquí en Bosque del Paraíso, en Bosque del Paraíso, y yo ya viví aquí primero, me había ido para el Bosque del Paraíso porque se decían que nos iban a desalojar primero aquí, y ahí nos desalojaron igual, porque las dos tierras no eran de nosotros. O sea, ustedes llegaron a ocupar un terreno porque no tenían dónde vivir. No teníamos dónde vivir exactamente, entonces ahí estuvimos, gracias a Dios, un tiempo, y nos desalojaron esperando la casita, y esperando la casita, que bendito Dios que ya está la casita, ¿Y con quién va a disfrutar esta casita? Con mi hijo Reiner, Reiner Vega, mi chiquito más pequeño que tengo yo. ¿Cómo se siente? ¿Ya casi Navidad le llegó el regalo? Imagínense qué contenta me siento de ver que viene Navidad, ya yo tengo casa nueva, una Navidad, y el regalo más grande que Dios puede haber mandado una casita en estos tiempos, en estas épocas, que ya yo sé que ya no alquilo más, ya yo tengo mi edad, y andar para así, alquilando, contenta con las instituciones. Al igual que ella, Jennifer Cordero esperó muchos años y ahora tiene su casita. Son 14 años de espera, casi 15 años de espera, de ahí obviamente es algo que nos llena, nos alegra el corazón demasiado, y estamos en la espera, fue larga, pero la recompensa fue muy buena. ¿Con quién va a vivir en la casita? Con mis tres hijos. ¿Y está muy contenta, me imagino? Claro que sí, darle gracias a Limbo y a FODESAP, que son las instituciones que se hicieron cargo de este proyecto. A veces en este tiempo es muy difícil, ¿verdad?, conseguir casita. Claro que sí, y ahora para Navidad ya vamos a tenerla de nosotros. Ellas forman parte de las 17 familias del proyecto Los Lirios II, ubicado en Pérez Celedón. Se trata de un proyecto que se ha desarrollado en un terreno propiedad de Limbo, en el que las 17 familias beneficiarias, quienes habitan en condiciones precarias en la urbanización El Clavel, podrán acceder a casa propia y así mejorar sus condiciones de vida. Desde Limbo estamos hoy dando la inauguración oficial del proyecto habitacional Los Lirios Etapa II, donde estamos haciendo la entrega de 17 soluciones habitacionales, de 17 viviendas, a las familias beneficiarias, que en su gran mayoría son jefas de hogar. Entonces hoy estuvimos ya en el acto protocolario, con la compañía de la señora ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, el compañero director de FODESAP, que han sido quienes han brindado el apoyo financiero para poder ejecutar este proyecto, y con los compañeros también del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que han permitido y han logrado esta ejecución. Bueno, una fecha bastante bonita, ¿verdad?, para entregar estas casitas. Así es, sí, Carmen, como usted bien lo indica, incluso cuando compartí algunas palabras con las familias beneficiarias, les decía que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no?, y qué mejor momento que a dos semanas de la Navidad poder inaugurar por parte de estas familias y gozar de una casa propia, de un techo propio, donde puedan disfrutar ya su primera Navidad con su propio hogar. Las personas beneficiarias de este proyecto son las familias que en el pasado estaban asentadas de forma irregular en el sitio, sin las necesidades básicas y expuestas a condiciones poco favorables para la salud pública, siendo en su mayoría jefas de hogar. Aquí empezó como un precario, estuvieron por 14 años, las familias cuando las desalojaron, les dijeron que el desalojo iba a quedar agarrados de la mano, que no los iban a soltar. Incluso el IMAS les ayudó siempre con el alquiler de las casas y hasta ahora que entregaron las casitas, pero ha sido una gran bendición porque hay muchas familias que han tenido muchas necesidades y incluso en casas que estaban tal vez hasta los echaban porque no podían pagarlas, pero hoy tuvieron este sueño que es el de tener su casita propia gracias primero a Dios, a la institución del IMBO, al FONAPAN y muchas instituciones que estuvieron con ellos como el Acuaductos, como la Municipalidad, como la misma presa constructora Ingesur, que son unas personas excelentes para construir y unas casitas bien detalladas. Los Lirios II tuvo un proceso productivo de 12 semanas. Se trata de un proyecto que se encuentra en un área de finca de 4.336 metros cuadrados, propiedad del IMBO, cuyo costo total asciende a la suma de 472 millones de colones. La ejecución ha sido posible gracias al financiamiento y apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por medio de los recursos de FODESAF.